Amigos, seguimos recordando a esos grandes cantantes, compositores, músicos, quienes contribuyeron al desarrollo de la música tropical aquí en la ciudad de Bogotá. Maestro Oscar Javier, por favor, usted tuvo contacto, fue cercano con el maestro José Benito Barros Palomino, considerado tal vez uno de los más, quizá el más prolífico o uno de los más versátiles compositores que hayamos tenido en Colombia, natural del Banco, el municipio del Banco en el departamento de Magdalena, vivió aquí en Bogotá, aquí fue donde él compuso La Piragua, esa obra en ciña que todos los colombianos conocemos, y muchas otras cumbias. Entonces, por favor, cuéntenos usted qué nos puede resaltar de la vida y obra de José Barros. Bueno, José Barros, mi maestro, tuve el honor de acompañarlo, yo era como me decían, ¿usted qué hace de lazarillos, de ese tipo? Ojalá usted fuera a lazarillos de maestro, el maestro, en cada charla, en cada conversación le seguía aprendiendo de un genio de la música extraordinario, que en sus orígenes tuvo una vida muy difícil. Sí, sí, sí. Él vendía periódicos, vendía leche, trató de siempre de salirse del banco y se metía como polizón en los vapores que iban por el Magdalena, lo cogían y se bajaba otra vez. Entonces, ya una vez tuvo mejor suerte, se fue hasta Barranca Bermeja, ya lo pillaron en Barranca Bermeja, se bajó en Barranca Bermeja, y él ya empezó con esa costumbre de buscar el sitio de la bohemia, ¿no? Donde estaban las cantinas, donde estaba la vida nocturna, donde estaban los músicos, donde estaban... Entonces, allá en Barranca Bermeja empezó a participar con algunos músicos y compuso esa canción tan hermosa del minero. Sí, minero. Entonces, fue a Medellín y ganó el festival, el festival que ha organizado la voz de Antioquia, entonces, ahí fue el resurgir de él como compositor, entonces volvió al banco, quiso él hacer un recorrido grandísimo, y lo único que llevaba él en su viaje siempre era una guitarra. Una guitarra, sí. Entonces, arrancó de acá y terminó en México, primero hacia el sur. Ah, sí, 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 tú en Argentina. Entonces, llegó a la ciudad de Quito, y allá en Quito, él ya estaba componiendo canciones, pero él no había hecho nada de cumbia, ni nada. No, no, no. Él componía, eran canciones cantineras, tangos, música tristonga, para ver tragos, entonces, llegó a un club allá, en el Perú, y le cantó al dueño del club, le dijo, canta muy bonito, te invito a que participe, pero es que yo no tengo ropa para aquí, maestro. Entonces, había un músico que era cantante del club, le prestó un esmoqui muy bonito, y salió José Barros esa noche a cantar, empezó a cantar Cantinero Sir Batán, la mala mujer, empezó a cantar, y entonces ahí estaba sentado nada menos que el gerente de la RSA Víctor, entre los que fue a verlo. Entonces, le dijo, maestro, venga mi tarjeta, mañana lo espero allá en la compañía. Y fue allá y firmó el contrato, y empezó a grabar, primero en el exterior, como su serie con Shakira, que hay muchos artistas que primero tienen que hacerse en el exterior para que lo reconozcan acá. Pero fue en Perú, creo. Entonces, en el Perú, él grabó, sí, en el Perú. Tangos, sobre todo. Entonces, grabó todas las obras, más las mujeres, grabó Cantinero Sir Batán, y todas las canciones bonitas. Después, él retornó acá, a Bogotá, el representante de la RSA Víctor era acá, el señor Glockman. Jack Glockman. Él tenía... Un empresario de muebles y esas cosas. Sí, tenía aquí en la séptima, con 23, tenía un almacén que... J. Glockman se llamaba el almacén. Y donde hoy queda la Universidad Inca de Colombia, en la carrera 13, con calle 24, esas eran las instalaciones de Jack Glockman. J. Glockman, ahí tenía las bodegas y eso. Entonces, hay anécdotas. ¿Por qué dejó José Barros de componer esa música? Resulta que le contaron a él, le contó que le habían contado que una persona, un señor bebiendo tragos, se había pegado un tiro, oyendo el tema de Mala Mujer. Entonces, él dijo, no, yo la música la hago, es para la vida, no para la muerte. Entonces, no voy a volver aquí, no volvió a componer ni milongas, ni tangos, ni nada. Y ya le puso atención más a la música folclórica, volvió al banco, volvió al banco, se la dedicó ahí. Allá conoció a su primera esposa, él siempre fue muy admirador de las mujeres muy jóvenes. Ella tenía 15 años, entonces le dijo... Mala Mérida, sería la mamá de... Caravallo. Ah, Caravallo, sí, sí, sí. Entonces, la espero allí a la vuelta del río, en una chalupa. Entonces, usted se va para el colegio y yo le compro ropa y se la llevó a la chivita. Y cogió derecho arriba hasta Barranquilla, con ella, ¿no? Sí, así es. Entonces, cuando el papá se dio cuenta por la tarde que la niña no llegaba, el papá era el director del contencioso administrativo. Ah, casi nada. O sea, era como el DAS. Entonces, llamó allá inmediatamente, cierran los puertos, que hay un viejo allá, que se robó mi niña, no sé qué, José Barros, se llevó, todo el mundo, Benito, Benito. Benito Barros, sí. Benito se llevó la china, el chinito se la llevó, le dijeron al papá. Pero él ya sabía la cuestión, entonces llegó allá a Barranquilla y inmediatamente cogió una embarcación y se fue para Panamá. Allá estuvo escondido en Panamá porque aquí lo tenía que estar arroscando. Entonces, con el tiempo, él vino con mucha paciencia, entró otra vez por el Magdalena, se vino y se radicó en Armero. Armero, Tolima. Sí, se radicó en Armero. Allá compuso una canción que se llama Armero Señorial. Armero Señorial, que es el... Señorial, Palmira, Señorial, que lo grabaron en varias versiones. Inicialmente era la versión Armero Señorial. Sí. Entonces ya la niña, ya tenía un hijo, entonces llamó al papá. Papá, aquí estoy con Benito, Benito es mi esposo, es el papá de su nieto. Entonces no hubiera usted matado al papá de su nieto, lo que imagines. Sí, claro. Entonces quiero que me perdone y ya estoy en familia con él. Entonces ya el viejo que me hacía perdonar, entonces ya volví al banco, ya se calvó todo. ¿No? Sí. Entonces, con la canción de Palmira Señorial resulta que cuando él se dio cuenta de que habían grabado donde él le mostraba el álbum, él se puso furibundo. ¿Cómo? Me van a cambiar el título de mi obra, ¿quién es de eso? Entonces se vino a don Glossman a hacerle el reclamo. Pero el señor Glossman ya sabía, el maestro Barro va a llegar. Entonces cuando él llegue, ustedes le dicen al maestro que pase por la caja a recoger un chequecito. Entonces preciso, llegó el señor Glossman, sí, ya lo va a atender maestro, pero primero pase por la caja a recoger el chequecito. ¿No? Vea pues. Entonces cuando vio allá, cuando pasó el maestro Barro allá a recoger el chequecito, era un cheque en dólares, como tres mil dólares de Palmira Señorial. Entonces salió ahí. Dice el señor Glossman, yo maestro, ¿cómo está el señor Glossman? Cámbiale los títulos de las canciones. A ver. ¿No? No dijo nada. Entonces José Barros, porque él tenía un temperamento muy fuerte, y ser amigo de él no era fácil, porque él era muy serio, muy adusto con todo, pero cuando uno era amigo de él, era muy sencillo, mamagallista, muy jovial. Sí. Entonces cuando él venía aquí a Bogotá, yo lo recogía a donde Adolfo, que vivía a la calle 22, y lo llevaba a Saico en el carro, y volvía por la tarde y lo llevaba. Entonces me lo pasaba todo el día con él, allá en Saico, él se ponía a tocar la guitarra, a mirar sus partituras, a contar historias. Maestro, perdóneme, algo para destacar del maestro José Barros, fue que él vino a componer prácticamente su primer porro aquí en Bogotá, gracias a la iniciativa. ¿Cuál fue? Pues el gallo tuerto, que lo grabó con la orquesta de Mirciades Garabito Willer. ¿Eso está grabado? Pues José Barros era más compositor que cantante, pero él grabó. Grabó, grabó. Grabó muchas, muchas obras, ahí está. ¿La voz de él? Sí, con la voz de él, él tenía su voz así, porque él estuvo en México con, tal vez el mejor compositor que tenía México en esa época, que era el pianista. Con Agustín. Agustín Lara, que le dijo, le dijeron, no soy el mejor compositor. Dijo, no soy el mejor compositor, 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 un compositor que vive en el banco. Increíble. Agustín Lara, que fue considerado una de las más, o sea, un mejor compositor. Compositor, le dijo a José Barros que este era el mejor que él, una cosa increíble. Y entonces resulta que la primera vez que trató de llegar a México José Barros fue el polizón y lo cuidaron y lo devolvieron. Sí, así es. Y la segunda vez que volvió a México, el presidente Díez Ordaz le estaba dando la orden de mexicana, el águila, una condecoración a José Barros. Bueno, entonces miren. Entonces hay otra cuestión muy importante, anecdotaria de eso. Él era acá, vivía en Bogotá, vivía en el Hotel Italia, vivía muy cerca, entre la 19 y la 22, allá en una pensión que había, él vivía ahí. Todos los músicos se reunían en un sitio que le decían el Orines Hilton. Sí, ¿dónde quedaba eso? El Bar El Miao. Sí. Eso era contiguo a Caracol. Ah, la 19. Cali 19, 8, 48. Y enseguida quedaba el Bar El Miao, que era un... Ah, sí. Orines Hilton, de eso hablaba el maestro Sumatra. El Orines Hilton, entonces ahí se encontraba todos los músicos y el maestro Barros uno lo encontraba allá. Allá también empezó a... Hizo la piragua. Y agua la compuso ahí sentado tomando tinto. Entonces imagínense, una obra que le ha dado la vuelta al mundo, le decían, oiga, ¿alguien sabe qué rima Mahawa con no sé qué? Bueno... No, fue cuando decía la palabra cumbia. Ah, cumbia. Entonces él dijo, no hay nada, entonces se inventó la cumbia. Eso se inventó. Pedro cumbia. Se lo inventó él, ese personaje lo creó él, para que le rimara por la canción. Y allá, en ese bar El Miao, también compuso él Pesares, que me dejó tu amor también dedicado a la cumbia. Una de las cosas. Ah, ah. Entonces José Barros hizo mucha de su carrera, fue aquí en Bogotá, también, fue el gran compositor, bueno, digamos el mejor compositor, sí, no sé si el más prolífico de cumbias que hemos tenido en Colombia, yo creo que fue tal vez José Barros. Y era un compositor con una raigambre social. Eso de que la hija ahora sí le pasó en la filosofía, es que sí, él le puso a los hijos Catiusca, Berusca y Boris, y el parque y el banco se llama La Plaza Roja. Ah, soviético. Él era pro socialista, y en las canciones siempre trataba de expresar el sentimiento de los humildes, del pescador, de la violencia. Fue un compositor que, analizando cada letra de una canción, no es casual de esas letras tan expresivas y tan solidarias con el sentimiento del pueblo, y por eso se pegaron tan fácil. José Barros, porque él grabó sus propias obras, muchas, pero también otros intérpretes, no sé, Leonardo González, bueno, varios les grabaron sus canciones que las sacaron a nivel internacional, pero José Barros sin duda dejó una gran huella en la música tropical colombiana aquí en Bogotá. Entonces, sí, ya falleció. José Benito, gran amigo, una persona de la cual aprendí mucho, yo me sentía honrado de andar con él, él tenía el síndrome de Menier, que el cuerpo no le funcionaba, entonces tenía que cogerlo a uno del codo para poder andar. Claro. Sí. Claro que una vez, una tenuta muy buena, porque lo llevé a un festival juvenil, que había en el barrio de Itelma, entonces Camino y Maestro los llevó allá a un festival de Santina, entonces, vamos de cano, vamos de cano. Me gustaban las, sí. Entonces fuimos al reinado y entonces el escenario era un planchón de un camión de esos grandes, ese era el escenario. Entonces había subidas, subían las niñas, desfilaron el presidente del jurado del maestro Barros, entonces, él afinaba el ojo, miraba, se derritaba. Entonces, y ahora va a subir el maestro José Barros para colocarle la corona a la reina, y llegó el hombre y se paró sin que nadie le ayudaba y subió por la descarga hasta allá. Ah, vea, pues. Dicen bien, entonces yo digo, te das cuenta, Oscar, eso es psicológico, psicológico. Otra anécdota que me contó a mí el maestro Antonio María Peñalosa, que de pronto vamos a hablar de él, ellos tenían en su rivalidad en conceptual, porque José Barros siempre defendió que la cumbia, en su concepto, venía en proseca. Sí, o sea, que tenía sus raíces con los indígenas bocabuis, de por allá, de la región del banco, mientras que Peñalosa decía que eso era más afro, más cercano a la cultura, o sea, al concepto que tenía, sí, que tenía los hermanos Delia y Manuel Zapata, que era como más de Bolívar, en fin. Ellos tuvieron su disputa, pero era una cosa ahí de conceptual, ¿no? Bueno, entonces para cerrar, José Barros fue uno de los grandes artífices de la música tropical en Colombia, Latinoamérica y en el mundo. Su música sigue vigente, la interpretan todas las orquestas, todas las orquestas de baile, pues han tocado desde la piragua hasta el pescador, hasta el pescador, hasta el patuleco. Bueno, yo hice como tres o cuatro programas de radio dedicados a este señor y, bueno, hay que conocer la música, el legado musical que nos dejó José Barros.